Continuamos con País al Día. Yo quiero crear conciencia en el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas, con relación a lo que es la construcción de la carretera que sale desde Atomayor, pasa por mi pueblo El Valle y llega a Sabana de la Mar. El objetivo principal de los videos que veremos a continuación tienen como finalidad que el presidente de la República conozca de mano a mano la situación por la que atravesamos las personas que tenemos que transitar de vez en cuando esos 32 kilómetros de carretera de Atomayor a Sabana de la Mar. Veamos, después de los videos, hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día.